Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Resident Evil 4 Este sería la parte 15, a ver qué tal nos va ¿Sabes que demora mucho en cargar? No, siempre demora así Bueno, ahora sí, vamos A ver, nos habíamos quedado acá Tenemos que seguir avanzando ya para terminar con esta saga Y comenzar con el de Resident Evil 1 El que da más miedo de toda la saga, el primero y el original El más tranca es el 1 Nunca lo han traducido en español, excepto en la versión de Nintendo DS Pero más me gusta jugarlo en el Play 1 Más tranquilo, más chévere No, ¿para qué quiero guardar? ¿Por qué me meto acá? ¡Bienvenido! Gracias, búho nero, por saludarme A ver, no, no tengo nada de plata para trucar mis armas Así que vamos, vamos, vamos ¡Volveré en cualquier momento! ¡Volveré en cualquier momento! Claro que volveré en cualquier momento No te preocupes, búho nero ¡Uy! Ese ambiente está bien tétrico Está dando medio, medio, medio Se escuchan cantar los grillos A ver Bien, menos mal que lo asegure este aliano Bien, munición de la TMP Un poquito de dinero ¡No dejes que se escape! ¡No dejes que se escape! ¡Me voy a matar! ¡Ah, me vas a matar! Vamos a ver si me vas a matar Pero de risa será Ahora vas a ver lo que es bueno Aldianitos ¡Un forastero! No, van a ser los únicos Van a gozar del calor Así como yo acá lo estoy gozando En el Perú Hace un calor de miércoles Y ustedes también van a tener calor al día A ver, ¿quién dijo yo? ¡Toma! Bien, bien, bien Uy, se transformó en la plaga Ahí está Uy, yo dije Ya se transformó otra vez este aliano Bien, ¿no? Estamos agarrando munición Bien, munición de Magnum Lo que más necesitaba ¡Ah, te escondes en el fuego! ¡Toma por tu carroña! ¡No sale! Lo sale, no te va a cuidar hoy ¡Payaso! A ver, vamos a recargarnos de risa un rato Sí, más vale No va a decir que a la hora de apuntar Recién recarga Y así morí una vez Yo me acuerdo cuando recién jugaba este juego Bien, ya recargamos la escopeta Nada por aquí Vamos a ver que hay en el pozo Bien, una lágrima índigo Bien, Leon Vamos, vamos Vamos a romper el barril A ver, bien Bien, una hierbecita Una hierba hierbitota A ver, vamos con cuidado No sé que aparezca alguien Y nos mate en un one En one, two, three A ver, munición de pistola Por si acaso Está bien, está bien Qué bueno que me recargue Ah, ya, tengo que mover la palanca Está bien Gira, gira, gira Gira, gira, gira Ah, si macho Ahora qué parte toca No me acuerdo A ver Carga Estamos en las cuevas Una lágrima índigo otra vez A ver Vamos a bajar las escaleritas Un aldeano A ver Toma Bien A ver A ver Uy, no te muere Bien Ahora sí Se murió justo cuando perdió la vida Vamos En la cabeza En la cabeza No, en la espalda Mejor no se va a transformar Hablando de que no se vaya a transformar Ay, qué color Y Y para colmo Tengo poquita munición A ver Bien Reventamos esa plaga Vamos a agarrar lo que nos dio Balas de escopeta Otra vez Más balas de escopeta Ah, me lanzas tu hacha Bajas Cogerlo Bien Menos mal que lo esquivé Al estilo Matrix A ver O no mueres Toma Agárralo Agárralo Ahora sí la poquitos aldeanos Te avisan cuando te van a atacar Por detrás Cuando dicen Detrás de ti Imbecil Algo así, ¿no? No, pero no te transformes Estos aldeanos son bien transformistas Se paran transformando A ver Se acabo de gastar balas Nada con pistola Mejor Tanta vaina A ver Tanta vaina La mme Bien Destruimos a la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando los roca Role ando La reina del lugar Cogelo A ver, nada por aquí Mejor le disparo a las trampas No voy a hacer que caiga en una de ellas Me atoro, viene el de la motosierra Y me arrancará la cabeza Así que hay que tener cuidado, cuidado Rum, 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 rum A ver, toma, bien Vamos a asegurar al aldeanito Uy, ¿qué tomamos la grabación? A ver, a ver 6 minutos 35 Bien, vamos bien Un rato más para descansar Uy, otro de la motosierra A ver Lo aseguro en One mejor Te voy a hacer picadillo A ver, sí, sí, está bien Sí elegí la TMP Hay que estar nervioso El tipo de la motosierra te matan en una No te perdonan Ay, viene el otro Corre rápido Toma, bien Voy a aprovechar que están un rato ciegos Están ciegos de los ojos Hay que tener cuidado Ahora sí, acá los relleno Los relleno como papa rellena Que por supuesto es bien rico Es uno de mis favoritos Comer eso Me gusta Pero no me gusta cuando le ponen a Celtuna No, no me gusta A ver, nadie sube por ahí Lado izquierdo Así que a ver Toma Bien Alas, le hice hacer un salto mortal Un tirabuzón Así que Creo que lo dejaríamos aquí Dejemos su like Esperen Esperen, esperen, esperen Vamos a cambiar de arma Sí, mejor vamos a cambiar de arma Dejen su like y su comentario Para más Resident Evil 4 Bien, los mate Ahora sí estoy más tranquilo Y si quieren saber Qué pasa en el siguiente capítulo Dejen su like y su comentario O sígueme en Twitter Dale like a la página de Facebook Si no estás suscrito Suscríbete Así que Fue su amigo Logan Hasta luego Gracias